hoy es 14 de julio santo espíritu de dios fuente de luz ilumina mi entendimiento para asimilar más y mejor tu palabra tú eres mi principio y mi fin confío plenamente en que tú serás mi compañía que me darás la fuerza de voluntad para mantenerme siempre fiel a tu amor en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas tened cuidado porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas seréis llevados por mi causa ante los gobernadores y reyes para que deis testimonio ante ellos y ante los paganos cuando os entreguen no os preocupéis de cómo hablaréis ni de qué diréis dios mismo os sugerirá en ese momento lo que tenéis que decir pues no seréis vosotros los que habléis sino que el espíritu de vuestro padre hablará a través de vosotros el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo se levantarán hijos contra padres y los matarán todos os odiarán por causa mía pero el que persevere hasta el fin ese se salvará cuando os persigan en una ciudad huid a otra os aseguro que no recorréis todas las ciudades de israel antes de que venga el hijo del hombre evangelio de mateo capítulo 10 del 16 al 23 solamente quiero compartir una pequeña meditación de este día porque lo más importante que tenemos está claro hoy en el evangelio quiero solamente decirte que la fe es un tesoro escondido y está en tu corazón no hay hoy desafío más laborioso más fascinador que el de vivir cada día coherentemente con la fe además quiero decirte no está solo no está sola el espíritu de dios está de nuestra parte el espíritu de dios nos va a sugerir qué hay que hacer y qué decir en cada momento a menudo el ejemplo el testimonio audaz atrevido y hasta heroico de un cristiano es semilla de conversión que va encendiendo la llama de la fe en los momentos más críticos de una comunidad de cristianos este mundo necesita de eso necesita de hombres como tú, de mujeres como tú, de jóvenes como tú necesitamos de hombres de fe y en la medida de nuestra mayor o menor responsabilidad pues se nos va concediendo la ocasión de dar auténtico testimonio de fe yo quisiera que dejarte una pequeña, un pequeño propósito de este día por qué hoy no haces una pequeña oración por una religiosa puede que la conozcas qué tal si hoy oramos por aquella religiosa franciscana que está todavía secuestrada allá en Oriente Medio por estos grupos radicales aunque ya dieron una muestra de vida por qué no seguimos orando por ella María auxilio de los cristianos roga por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompaña siempre un abrazo que tengas un feliz día conmigo 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 Gracias por ver el video